No tiene que decir las verdades. ¿Por qué tiene miedo? Tal vez tiene miedo que la chanta lo pueda venir a agarrar. ¿Le tiene miedo a la chanta? Ajá. ¿Cómo quiere que diga cosas que no he hecho? Vale, y la otra cosa es que ponganle que también dicen que usted también va a... No sé si decirlo, les va a pegar, lo voy a decir para que se... A todas las que se burlaron de usted allá en aquella comida. Y empezó con doña Vicenta, es lo que están diciendo. Yo le estoy diciendo lo que mis oídos han escuchado. Sí, son rumores que andan. No son rumores porque ya los videos ya están. Vamos a preguntarle primero que ella desmienta y luego le vamos a preguntar a las personas que lo han dicho y los que le han afirmado que estuvieron ahí en el lecho. Entonces, es cierto de que usted va a agarrar, va a penquear pues, les va a pegar a las que estuvieron ahí viviendo. Le va a dar más, le va a dar a todas las mujeres más que todas. ¿Cómo le va a dar a todas? Ahí sí estamos mal. Los que hablaron pues. A todas dice usted, aclare bien entonces. A buen entendido, pocas palabras. Hable pues. Una por una. Ajá. Lo que dice es que usted va a agarrar a una por una de las que se burlaron. Yo no estuve ese día que se agarró con doña Vicenta. Porque no estuvo. Pero vieron otras personas que estuvieron y el chisme llega. Y rapidito. Si los chismes vuelan. Y Dios. Si los chismes no llega a mi casa y ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya vio. Pues sí. Estaban diciendo que usted dijo que les va a agarrar. Le voy a explicar bien. A una por una. En su momento. Porque no le, no le voy a decir la palabra que usted se instinto. Pero que les iba a dar. Porque se burlaron de usted a las hijas de la gran. Y resto va. Sí. Le pregunto de una vez hasta que está el elmer aquí. Porque el causante de todo esto es este hombre que está ahí. Bueno. Acá le voy a aclarar de que sí. Me humillaron. Me dijeron un puño de cosas. Pero simplemente yo lo que hice fue retirarme. Si le contesté a la chenta esta verdad. Y a la mujer de ex mujer no se que es de Titi. A la Araceli va. Pero yo ya dejé en claro. En unos videos. Yo creo que ya los publicó Roma. Y si no pues está a punto de publicarlo. Que a la Araceli. Ahí sí que yo entiendo va. Yo soy ser humano. Y entiendo de que ella es menos que yo. Yo a comparación de ella. Yo estoy muy vieja verdad. Ella tiene 18 años. Yo 27. Entonces yo ya hablé. Y les vuelvo a comentar acá. De que yo a ella no le voy a hacer nada. Yo no me voy a rebajar. Igual como hizo doña Chenta. A quererle pegar a ella. ¿Por qué? Porque yo sí tengo mis sentidos cabales. Entonces yo no me voy a rebajar a golpearla. Porque en el cuerpo está menor. Está más chiquito que el mío. ¿No es cierto? Sí. Ella tiene menos cuerpo que ella. Ve un poquito menos. Creo yo. Casi iguales. Creo yo. Casi iguales. Casi iguales. Casi iguales. No. Yo no estoy hablando que está mal del cuerpo. Simplemente estoy hablando de que así el cuerpo. Que es más finito. Que es más finito que el mío. Entonces yo no me voy a agarrar con ella. ¿Por qué? Porque sinceramente está más pequeña que yo. Entonces yo pienso que no tiene que ser así. No le está dando motivos también. Ajá. Sí. O sea, me insultó. ¿Le dio motivos? Me dijo que yo era una pea aquí, pea allá. Me trató de lo más bajo. Pero ahí sí que, este, de todas maneras ya me lo dijo. Pero ahí sí que con eso no me quito un pedazo. Yo sé lo que soy y eso es todo. Ajá. Entonces ahí sí que todas tenemos necesidad de estar acá trabajando. Y pues yo tengo, yo tengo necesidad de estar acá trabajando. Y pues ahí sí que hay que, hay que aguantar, ¿verdad? Los insultos de las demás personas. Pero tampoco he dicho que le voy a pegar a ella. Ajá. Pero sí es cierto que va a arrasar con todas, ¿o cómo? Fíjate que ese día, ahí está el video también. Ajá. Ese día que fuimos a la nueva con el grupo, ¿va? Fuimos, anda, doña Vicenta también, ¿verdad? Ajá, ahí sí. Entonces ella también ese día ahí en ACD me humilló. También me dijo barbaridad de cosas. Ahí está el video, va todo lo que se burlaron de mí con Araceli, va. Pero con ella es diferente. Ella ya está más vieja que yo, va. Porque ya más lo hacía, ya está más grande que yo. Bueno, entonces ahí sí que ese día ya ella se me opuso. Estábamos grabando normalmente, va como hacemos, va. Entonces ella se me opuso. Pero usted fue la que inició la pelea. Sí, ajá. Yo tenía que llegar en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí sí que cuando uno se enoja, pues acaba con todo, ¿verdad? Entonces pasaron así las cosas de que ella se me opuso también. Ahí sí que yo no me pude contener. Y la ergué porque sí la dejé aruñada. Pero mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el coraje es suyo? ¿Por qué? Ajá. Ya lo mencioné de que ese día me insultó ahí también. De todavía la otra vez. O sea, ahí desapareció. Una cosa que es cierto, Gabón, lo que ella estaba hablando. Que yo tengo esposo y tengo hijos. Porque van a ver comentarios que lo dijeron la verdad. Van a decir, ¿verdad? Yo lo sé, dijeron la verdad. Pero es que a nadie le importa. A nadie le importa. ¿Por qué dicen que pelea por ti? ¿Por ti están diciendo? Sí, es que sí. Ahí es donde se vio la cólera. Porque, ajá, a eso iba yo porque el tema... ¿Ya lo que no tienen ahora? Si es de coraje, de que lo humillaron o simplemente por ti? Ajá, porque el tema era supuestamente de lo del ti y toda la onda. Ajá, correcto. Ese era el tema que llevábamos. ¿Por qué no era por ti? Ese era el tema... Espera, tranquilo. Ese era el tema, ¿verdad? De que estábamos grabando con ti, ¿verdad? Pero luego, como ella no se me... O sea, no se aguantó y empezó a insultarme. Yo me calenté. Va, se me... Para que me hervía la sangre, le di. Va, porque uno no se aguante. Y ahí se me vino todo lo que me insultó ahí en la sed. Más furia. Agarró más furia. Ajá. Pero ahí sí que... Eso fue lo que pasó yo con Araceli. Ahí sí que nada que ver, ¿verdad? Yo sé, yo entiendo. Y, pues, ella está menor que yo. Yo no la voy a venir a golpear a ella. Ajá. A pesar de que me insultó y me dijo lo que ella... Lo que ella quería. Pero ahí sí que está en manera, ¿verdad? Y... Ella está menos que yo. Y yo no la voy a dar de golpe, va. Porque yo no quiero también, va. Porque ustedes saben que cuando no quiere, te da la persona. Ajá. Pero ahí sí que ella está más pequeña que yo. Y no creo que aguante, va. Entonces, por ese motivo, no le voy a pegar. La otra que también estaba en eso, porque yo estaba ahí, la doña Michi. Ah, sí. ¿Con ella cómo se la va? Ajá. Pero igual, no, pues... Con ella es diferente. Ella ya está más que abuelita, va. O ya está bastante grande. Ya tiene más de 50, creo yo. Yo no muy... Tengo comunicación con ellos. Pero ella ya se ve bastante grande. Yo ya le vi a su rostro y todo, va. Entonces, ahí sí que con ella me daría pena también, fíjate. Porque... Imagínate, pues... Igual que la Araceli estaba en el cuerpecito y todo eso, va. Entonces... No, ahí sí que yo más toleno como no quiero, ¿verdad? Tener, va. Porque como les comento, ¿verdad? Que tenemos necesidad del trabajo, va. Y ahí sí que... ¿Y quién más la insultó ese día, va? Solo ella, recuerdo yo. No fue la... La Chentón. No, ella no. Ella solo habló lo que había... Pero la Chentón nos dice que sí. Que más está ahí la Griselda, la Araceli. ¿En serio? Ahí con la Griselda también. También, ¿verdad? Vamos a lo mismo de Araceli. Pero tiene igual cuerpo, ¿no? Ah, no. Ella sí está mal. Tal vez la edad sí, tal vez no. En la edad sí. En la edad sí, pero en el tamaño no. Ajá, entonces... Pues ahí sí que yo no podía decir esto y lo otro, porque no... No sabe de verdad. Bien bonito tiene el pelo, mira. Deje de tocarle usted. ¿Por qué? Porque no. No. Tiene ningún derecho a tocarme. Pero yo solo le estoy diciendo qué bonito el pelo tiene. Sí, está bonito. Ay Dios. ¿Qué quiere que le diga que está fea? Pues así está ahí. Pues nosotros preguntamos esa vez con la Chentona por lo mismo, ese mismo chisme que usted había dicho que a todos los que se habían burlado se le iban a ver con usted, que no sé qué. Así estaba el chisme va usted. Y también le preguntamos a la Chenta y dijo que yo sí me burlé de ella y que no sé qué estaba diciendo. ¿Qué Chenta? La Chentona Grandota. Ajá. Por eso le pregunto si como dicen que se burló de ella también. Ajá. Por eso, porque ella sí dijo que sí. Entonces ella, la Chentona, o sea ella se considera una de ellas. Ajá. Por eso. Y como digamos que ella fue la máxima que dijo que estaba en el carro fue. Ajá. Porque ella fue la que dijo. Ella también, ella también mencionó eso, yo bien lo recuerdo. Y ella también la ha insultado bastante, ella le ha dicho un montón. ¿Por qué? Porque hemos estado así y hemos escuchado y todo. Sí, es cierto. Ajá. Pero ella, yo no entiendo por qué se anda metiendo conmigo. Sinceramente yo no sé qué odio, qué tiria es que me tiene. Ahí está responsable. Ah, por lo que pasó ese día. Ay, pero ¿por qué? No, pero también lo que dijo mucho. Mucho también lo que dijo también. Pero el que metió más fue usted porque usted le dijo un montón. Y aún así todavía anda porque ya ve que le dice que le lava la ropa. Y que le hace aquí y allá. No le lava nada, él te diga la verdad. No es cierto pues. Ya veo, él lo confirma y lo confirma. Ajá. Y ya ve que los chismes nomás ahí como dice, nosotros somos chismosos, andamos de aquí para allá. Sí, los chismes vuelan. Sí. Como los chismes a nosotros no nos gusta a los entretienes. A los que más hacen. Pero mire a Jero. El de tu novio. ¿Qué te importa? Mire cómo está Jero. Esa amiga. Así quisiera estar bueno. Sí, yo así quisiera. ¿Y por qué señor? Con tu amiga. Ve que ya se fue. Sentí. Ay Dios mío, así fue la cuestión. Entonces los nombres que ella menciona, no más la Araceli, la Doña Michi, la Vicenta, la chiquitilla y la Griselda. Ajá. No más eso dice ahí. Mire Jero cómo está ahí con su amiga. Ay que esté, cada quien es libre. Bueno. Y con usted también como amigo. Qué poche. Pues sí. Lo que sí dijo la Chentona en un video, dijo que no se estuviera metiéndose con ella porque si no se la iba a ver. Que no sé qué. Eso sí lo dijo ella. Y ahí estaba Don Baluz. Sí, ahí está. Ajá. Que no se meta conmigo esa mujer porque. Igual. Igual se lo digo yo a ella que no se meta conmigo. Yo no me estoy metiendo con su marido. Él es el que está metiendo mierda. Pues yo no sé qué chingado sos y marido, ex marido. Que me importa. Yo no tengo que ver nada con vos. Igual. Ella no quiere que yo me meta a la vida de ella. Pues tampoco ella tiene que venirse a meter en mi vida. Cada persona sabe cómo vive. Y a nadie le importa lo que uno hace. Ajá. Ay Dios mío. Aquí ya se hizo un chismón. El culpa es Hermel porque él le reafirma las cosas ahí en su cara que le vino a lavar. Pero él confirma que le vino a lavar. Sí. Hasta que hicieron limpieza y todo eso. Que para que ella no quiere decir. Pero cómo querés que diga algo que no es cierto. ¿Entendé? ¿Para qué va a tener miedo si ella no está viviendo con ella? Yo no tengo miedo. ¿Cómo voy a decir algo que no hice? ¿Estás mal? No estoy mal. Estoy bien de la cabeza. Si estuviera bien, no estuviera diciendo porquería. No, porquerías son verdades. Aparte que fueran porquerías, yo estuviera mintiendo. ¿Lo afirma Hermel? Yo sí. Lo afirma Hermel. Lo afirma Hermel. Yo te le dijeron que estaba mal de la mente, va. Eso también. Es que lo afirma y todo. No creo que están mal de la mente. Lo afirma también de la cabeza. ¿Seguro? No estoy bien de todo, hijo. ¿Pero sí? No tiene ningún tornillo suelto. No, todo lo tengo bien. Como un barrido. Mientras ella dice que es mentira. Ella dice mentira, pero de plano que tiene miedo. Que ella no lo quiere, que ella quiere alguien con pisto. Y dice, va Ingrid. Pues sí. Le quiere con pisto para ya darse sus gustitos. Pero es mil veces el amor que el pisto. Porque el pisto menos rato lo tiene uno. Cuando mira, ya no lo tiene ya. El pisto es vanidad. No es amor. Es desprecio. Es amor para todos. La vida va. A usted no lo quiere. Miren con sus sapos caen. Ya casi hablan. Ya casi gritan por el agua que va a caer. No puede. No puede. No puede. Bueno, entonces ahí estamos muchas a ver que. Ya Ingrid aclaró porque nosotros sí ya habíamos estado sacando unos videos. Pero solo suponiendo a eso, ¿verdad? Es cierto. Sí, porque yo ya dije la verdad. Uy, ya pues dice que dice la verdad. ¿Quién está mintiendo? La verdad que no es eso. Ah, ella. Ella miente. ¿Quién será el que está inventándose mierda? No sos vos. Yo no tengo mierda en la cabeza. Jejeje.